Hoy vamos a hablar de los Belenes, el pesebre o, en definitiva, la representación del nacimiento de Cristo. Además, os recomendaremos uno de los Belenes más bonitos de Madrid. Quedaros y os lo contamos, hoy en el Cultureta. El término pesebre viene del latín praesepe y significa recipiente donde se haya la comida de los animales. Y esto es así porque, como bien sabéis, en las Sagradas Escrituras se cuenta que María tuvo al Mesías en un establo. Y lo que hicieron fue vaciar el recipiente donde se contenía el alimento de los animales para depositar ahí al Niño Jesús. La primera representación plástica que consta de un nacimiento de Cristo data de época romana, del siglo IV, y se encontró en las catacumbas de la Basílica de San Sebastián, en Roma. Pero el comienzo de la tradición belenística napolitana, que es la más famosa, data del año 1021 y tuvo lugar en la Iglesia de Santa María, en Nápoles, donde se hizo una representación de un nacimiento con figuras de terracota. En 1223 fue San Francisco de Asís, el fundador de la Orden de los Franciscanos, quien realizó en Grequio la primera representación de un Belén viviente. ¿Y cómo lo hizo? Colocando el pesebre, como habíamos dicho, el recipiente que contiene el alimento de los animales, junto a una mula y un buey vivos. Y realizaron una misa en torno al nacimiento de Cristo. Y sea precisamente la Orden de los Franciscanos quien popularice esta tradición de la representación del nacimiento de Cristo, que se hacía entonces en figuras de terracota, de madera o de cera, a través de la predicación. Porque los franciscanos eran una orden muy ligada al pueblo llano y muy vinculada a la gente de a pie. Y de esta manera utilizaban el Belén para predicar. Y es así como nace esta tradición de montar un nacimiento, un pesebre, en la época de Navidad. Una tradición que se repite anualmente. Durante el siglo XIV esa tradición se consolida en Italia. Y en el siglo XV es San Cayetano quien traslada esa tradición que hasta ese momento solo había tenido lugar en las iglesias a los hogares. Es decir, a partir del siglo XV se empiezan a representar los nacimientos en los hogares. Y en 1465 es cuando se crea la primera fábrica de Belénes. Es curioso que esta primera fábrica de Belénes se abre en Francia, puesto que esa tradición ya se había exportado de Italia a otras partes de Europa. Concretamente en Inglaterra, con la conversión al anglicanismo, se abandonan los iconos y por lo tanto se produce una quema masiva de Belénes. De hecho, existe una orden, un decreto, que se llama el Bethlehem Ban. Y se prohíbe esta representación del nacimiento de Cristo en los hogares. Es curioso porque esta tradición no se recuperará en Inglaterra hasta el siglo XIX. Esta tradición llega a España en el Renacimiento, pero se consolida en el siglo XVIII, con Carlos III, que como sabéis era un gran amante de la cultura napolitana. Introdujo esa tradición belenística napolitana en España. Es curioso porque la Feria de Santa Lucía, que todos los años se celebra delante de la Catedral de Barcelona, data de 1786 y todavía se sigue celebrando. Esta tradición se lleva a las colonias, principalmente a Filipinas y a América. En América, los franciscanos utilizan la figura del nacimiento para evangelizar. De esta manera se convierte en una tradición muy importante en sitios como, por ejemplo, en Quito, donde son muy famosos los belenes quiteños, y luego también en otros sitios como en México. Si queréis ir a la Casa de México, podéis visitar una exposición de belenes mexicanos hasta enero. Nosotros hemos visitado algunos de los belenes que están expuestos en la Comunidad de Madrid y os traemos algunas recomendaciones por si queréis ir a verlos en estas fechas tan señaladas. En primer lugar, hemos ido al Palacio Real, un belén espectacular, que data de época de Carlos IV y es un belén napolitano. Bueno, son temáticos los belenes que monta el Palacio Real y, por lo tanto, cada año cambia. Este año está enfocado en el Palacio de Aranjuez. También hemos ido a ver el belén de la Plaza de la Villa, que tiene más de 150 figuras y está diseñado por Enrique Aro. Este es uno de los belenes del Ayuntamiento de Madrid, que tiene un recorrido con más de 40 belenes. Nosotros hemos ido a ver dos, este y el de centro a centro, que os contaremos ahora. También hemos ido a ver el belén, el tradicional belén de la Puerta del Sol, que normalmente es dentro de la Real Casa de Correos, pero ahora lo han hecho fuera para que haya ventilación. Antes, ahora no sucede así, pero antes, junto a este belén, había una representación de la Casa de Papá Noel, que estaba patrocinada por Coca-Cola, pero este año no han podido, no lo han montado. De este belén nos ha llamado mucho la atención que hay una representación de un hospital y gente con mascarillas, por supuesto caracterizado conforme a la época. En la Sala Alcalá 31, una sala de exposiciones muy famosa, hemos ido a ver un pequeño nacimiento napolitano auténtico del siglo XVIII. Es muy reducidito, solo está el nacimiento y algunos ángeles, pero sí que es verdad que la ambientación está muy conseguida, hay una música muy agradable y es muy recomendable de ver si pasáis por ahí. Por último, hemos ido a visitar el belén del centro-centro en la Plaza de Cibeles. Bueno, es muy bonito, también del Ayuntamiento de Madrid, como decíamos, parte de ese recorrido de 40 belenes que establece el Ayuntamiento. Y bueno, lo que sepáis es que para los del Ayuntamiento hay que sacar entrada previamente, dadas las circunstancias. Y en cualquier caso, tanto este como todos los anteriores son gratuitos. Además, si vais a centro-centro, también podéis aprovechar y ver algunas de las exposiciones, como por ejemplo una que está muy chula, de moda. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado. Dejadnos en comentarios si visitáis alguno de estos belenes y os gustan, o si conocéis algunos otros que podamos ir a visitar. Muchas gracias, hasta la próxima.